Nosotros utilizarla podemos etiquetarla en vista de variables y decir, bueno el software lo pone aquí, 50 casos de los primeros 200 casos seleccionados. Vean esto es muy útil. Situación 2, selección definida de un grupo de casos. Para la segunda modalidad de selección de datos, con lo previamente revisado avanzaremos más rápido. La base de datos la le dimos reset y he borrado la columna de filtro que habíamos obtenido previamente. Recordemos entonces del menú principal datos, data, la penúltima opción seleccionar casos y mencionemos ahora no casos aleatorios. Queremos una condición que sea satisfecha. Activamos la segunda opción, clic aquí en la opción de IF y podemos nosotros seleccionar entonces alguna de las variables. Selecciono la variable que me interesa. Vean puede ser la edad, el diagnóstico. Y digo si los pacientes, si la variable diabetes es mayor o igual a 1, ¿verdad? Porque recordamos que 0 era ausencia, 1 es presencia. Damos clic a continuar. Queda aquí la instrucción definida. Damos clic a OK. Windows, regresamos a la base de datos y vean ustedes automáticamente la selección de pacientes queda aquí seleccionada. Entonces podemos ir a la vista de variables. Vemos la variable nueva que crea el software y con este filtro, diabetes presente. Recordamos aquí, si no lo tuviéramos presente, los valores 0, no seleccionado, 1, seleccionado. Y tenemos acá, porque recuerden que la variable diabetes pudiera tener diferentes grados. Ausencia de diabetes, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. En nuestro caso dijimos nada más presente o ausente. Pero bien pudiera ser mayor a 1 y podría ser la diabetes 1 y la diabetes 2, por ejemplo. Entonces hay que ser cuidadosos. Regresemos a la vista de datos y tenemos ahí ya una selección condicionada de casos. Tercera y última opción, combinación de múltiples criterios para la clasificación de nuestros pacientes previo al análisis. Veamos la última condición, la selección con múltiples criterios, múltiples condiciones. A estas alturas se darán ustedes cuenta que la posibilidad de opciones es infinita. Depende de su imaginación. Veamos una vez más. He borrado los datos previamente. Les comento, el software no acumula los diferentes filtros, sino que se van sobrescribiendo. Por lo que hay que ser cuidadoso en ello y les recomiendo mejor volver a empezar. Data, una vez más. Seleccionar casos. If, si la condición es satisfecha, demos clic. Pero ahora vamos a utilizar más condiciones. Supongamos que ahora queremos estudiar una de las dos enfermedades. Entonces seleccionemos diagnóstico. Recuerden que aquí hay que tener muy presente nuestra vista de variables. ¿Qué números utilizamos para codificar la enfermedad A o la enfermedad B? En nuestro caso, voy a seleccionar la enfermedad B que tenía el valor de 1. La enfermedad A valía 0. La enfermedad A valía 0. La enfermedad B valía 1. Entonces, que los pacientes tengan la enfermedad B. Además, voy a estudiar aquellos que tengan obesidad. Entonces, selecciono ahora obesidad. La transfiero con este ícono. Que obesidad sea igual a 1. Es decir, que obesidad esté presente. Y podríamos decir, además, que sean estos mujeres. Entonces, vamos a escoger aquí. Uno era hombres, dos mujeres. Tenemos tres condiciones. La enfermedad, la obesidad, el género. Como pueden ver, la obesidad y el género. Continuar. Quedan las condiciones aquí codificadas. Ok. Se abre el archivo output. Regresamos a la vista de datos. Y tenemos, vean si el software es realmente una maravilla esto. Esta columna que tengo marcada es el filtro donde se seleccionaron los datos. Sin embargo, como comentamos, si somos muy estrictos, si ponemos varias condiciones, pues nuestra selección va a ser de muy pocos datos. Hay que tener una muestra suficiente. Aquí fueron 247 pacientes. 257. Y vean, de ellos, solamente algunos pocos son seleccionados. ¿Cuántos? Bueno, los que tienen la diagonal, recordamos, no son seleccionados. Estos tres, por ejemplo, sí son seleccionados. Vayamos a la columna de filtro. Podemos, nosotros aquí cambiamos los con etiqueta, sin etiqueta. Hagamos sin etiquetas para que vean la opción ordenar. ¿Verdad? Y aquí nos pone primero los unos, que quiere decir seleccionado. Entonces, tenemos aproximadamente de nuestros 257 pacientes de la muestra, 24 de ellos satisfacen la condición que nosotros establecimos. Entonces, realmente es sorprendente el manejar con destreza esta opción del software SPSS, la capacidad de una selección con múltiples criterios. El archivo complementario para este video tutorial es un archivo de SPSS, es decir, con extensión SAP, que contiene una base de datos recortada como ejemplo para que practiquen. Y esta se encuentra en formato SIP, es decir, tendrán ustedes que descomprimirla previo a utilizarla. Las sugerencias o recomendaciones para este tema son que no lo revisen de forma aislada este video, sino que lo complementen con los videos 3 y 4 de esta categoría. Cómo ponderar casos y cómo transformar variables. Llegamos al final de este video tutorial. Gracias por tu atención.